Hola madridistas y bienvenidos. Este es mi diario madridista. Es mi historia. Cada uno tenemos la nuestra que nos ha marcado, pero lo que sí hay cosas que nos unen a todos es un sentimiento común de amor y pasión hacia los colores blancos. Y que no os dejéis sobre todo dar lecciones de superioridad moral, ni que lo fácil es ser del Real Madrid porque gana títulos, porque lo que no entienden es que soy del Madrid y además tengo la suerte de ganarlos. Ser del Real Madrid hoy no es fácil. Da igual si es un fichaje, si es un título, si es un nuevo estadio. Da igual lo que se hable del Real Madrid. Siempre hay un pero y siempre hay un espacio para la crítica. Pero una crítica destructiva, dañina. Da igual que se demuestre que en los últimos 10 años hemos gastado 400 millones de euros menos en fichajes que el FC Barcelona o los mismos que el Aleti que seguiremos siendo un club de estado. Da igual que Franco salvar hasta en 3 ocasiones de la quiebra del Barcelona. Que el Aleti fuera el equipo de los cargos militares y que el Real Madrid tardara 12 años en levantar una liga. Que el Madrid seguirá siendo el equipo del régimen. Da igual que la prensa nos ataque por todos lados. Que el Madrid será el defendido y preferido por la prensa. Da igual que un club haya pagado 17 millones de euros al vicepresidente de los árbitros que en muchos estadios se seguirá escuchando. Así, así, gana el Madrid. Da igual que el Madrid gane 14 Copas de Europa. Que siempre habrá un pero. Da igual lo que digan. Los entrenadores del Madrid son simple alineadores. Ganamos las Copas de Europa por suerte o porque solo nos centramos en ello. Cuando me dicen eso, les digo, ¿y ustedes? ¿En cuál se centran? Porque no ganan absolutamente nada. Todo ello me hace ser cada día más del Real Madrid. Mi historia, recuerdo mi primer partido que me llevó mi padre al gallinero de padre Damián. Para él fue un gran esfuerzo y iba perfectamente preparado con mi pañuelo, mi bandera, mi bufanda. Y en aquel entonces dejaban entrar la bandera de palo y, por supuesto, mi gorra típica. Aquella que llevaba Juan Gómez Juanito. Subimos hacia lo más alto del Bernabéu a ver mi primer partido del Real Madrid. Ni más ni menos que contra el FC Barcelona. Marcado en aquel entonces porque justo habían recién liberado al delantero del Barça, Kini. Que fue secuestrado durante 24 días. Fue un partido muy emocionante en donde ganamos 3-0 al FC Barcelona. Recuerdo salir feliz de aquel campo y con un sentimiento que se coge defendiendo esos colores. Escuchando con pasión los partidos en la radio. Los domingos en casa de mi abuela con mis primos, más de uno atlético. Ya que solo lo retroventían en la televisión el partido del sábado por la noche. Y el resto coincidían todos juntos, todos los partidos, el domingo a las 5 de la tarde. Tener esa camiseta blanca con el escudo guardado por tu madre y el 7 de Juanito a la espalda. Creándome en un barrio muy próximo al Calderón, por lo que la inmensa mayoría de mis amigos eran del Atlético. Seguí creciendo y mi pasión por el Real Madrid aumentaba. Teníamos que aguantar mofas hasta anuncios que hacían referencia al tiempo que el Real Madrid llevaba sin ser campeón de Europa. Y decía aquella frase que era muy mítica, que el Madrid, que otra vez el Madrid campeón de Europa, llegó la mayoría de edad y con ella la suerte de que mi mejor amigo era portero del Real Madrid. No de los que están en la portería, de los que juegan en cantera, sino de los que están en la puerta cortando las entradas. Y con ello mi posibilidad de ir a todos los partidos, hasta que un buen día, en un Real Madrid-Zaragoza, se había sobrepasado tanto el aforo, decían que había hasta 120.000 personas, que el Real Madrid, con toda la lógica del mundo, terminó con la subcontrata y empezó a modernizarse, contornos de entrada que dificultaban el acceso a aquellas personas que no tuvieran su localidad. Llegó la facultad y el Madrid con la quinta del buitre a la cabeza, ganaba todo, remontabas increíbles, menos aquella ansiedad a Copa de Europa. Pero llegó el 20 de mayo de 1998, en un mítico pack de aluche, estábamos cientos de personas viendo la final que nos centraba la Juve y ese gol de Millatovic lo cambió todo. Fue un salto tan brutal y un sentimiento tan fuerte que lo recordaré siempre. Terminó el partido y nos fuimos todos a Cibeles, el metro estaba absolutamente abarrotado, no lo había visto así en mi vida. Y estaba cerrado Banco de España, de la cantidad de avalancha de seguidores blancos, que nos tuviéramos que bajar en el metro Sevilla. No sin esfuerzo, conseguimos salir a la calle y todavía cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta, porque era la carne de gallina, era absolutamente brutal. Yo no he visto jamás, jamás, las calles tomadas de esa forma, esa fiesta, esa alegría, que además recorría todas las calles, desde Alcalá, Castellana y todas las calles aledañas estaban llenas de gente. Fue algo realmente, absolutamente increíble. Y así es como volvimos a reinar en Europa y a partir de ahí hemos vuelto a vivir una época dorada con las Copas de Europa. Recuerdo el gol de Ramos en la comunión de mi sobrino. Con mis hijos éramos muchos, todos habían abandonado la esperanza y les dije, estamos hablando del Real Madrid, lucha hasta el final y vamos a ganar. Y así fue, el éxtasis llegó con el salto de Sergio Ramos y ese fantástico remate de cabeza. Cuando me hablan de los valores del Madrid me tengo que echar a reír, porque el Real Madrid tiene los valores muy consolidados, muy a pesar de todos los antimadridistas, ya que el Madrid en su inmensa mayoría respeta mucho al rival, lucha hasta el final, hay mucho sacrificio y quien lleva esa camiseta y no se esfuerza por el escudo, no es digno de llevarla. El año pasado vivimos algo similar, tenemos un local talismán que voy con mis hijos a ver todos los partidos de Champions y en el Bernabéu contra el City, mi hijo pequeño me mire y me dice, papá, ese ya sí que no lo remontamos, deberíamos pagar e irnos que luego va a haber mucha gente. Y le dije, voy a pagar, pero no nos vamos a ir, porque vamos a remontar este partido, estoy convencido. Y el extra 6 volvió a llegar, fue tan brutal ver la cara de mi hijo y cómo abrazaba a todo el mundo en el local que volvía a recordar aquel gol de Millatovic en la séptima Copa de Europa. Los valores del Real Madrid se arrastran desde Bernabéu exigiendo lucha, pasión y entrega y esos son los que nos han hecho el club más grande del mundo. Ahora soy yo quien llevo a mis hijos al Bernabéu, siempre que puedo, cuando perdemos, quiero que entiendan que eso también es la vida, pero que lo más importante es volver a intentarlo, volver a luchar y hacerlo con pasión, que cuando se ataca al Madrid, desde tantos frentes, se crean rarados falsos y se tira por tierra el esfuerzo y el trabajo, se hace por un solo motivo, la envidia, que es la peor de las enfermedades. He hecho mucho de menos las medidas que ha tomado Florentino Pérez de no poder ir a la Ciudad Deportiva, a Valdebebas, al de Estefano, a ver a Castilla y que solo deje entrar a aquellos que son socios. Anteriormente, al menos con carne madridista, te dejaban entrar o te dejaban comprar la entrada, hoy no. Y le pido que reflexione porque el fútbol, la cantera, el segundo equipo del Real Madrid, que el ambiente es tan familiar y es tan bueno que la verdad que se echa mucho de menos. No os dejéis dar lecciones de los que se autodenominan la mejor afición del mundo o que ser de este club es especial y que tampoco te es que vence la historia que empezó con Bernabéu yendo casa por casa para conseguir financiación para volver a levantar Chamartín destruido por la guerra, mientras a otros se les ponía desde el gobierno la alfombra azul. No os dejéis intoxicar por la presa de este país y que nadie os quite la ilusión pese a la cantidad de escándalos que salpica el fútbol. Sentidos tremendamente orgullosos de animar ese equipo, de defender ese escudo, en aquellos momentos más complicados aún más, con mayor ímpetu, y nos seguimos viendo en vuestro canal Madridismo Siglo XXI. ¡A la Madrid!